¿Qué es Magnesitas Navarra? Magnesitas Navarra es un productor de óxido de magnesio con aplicación en distintos sectores industriales, con aplicaciones medioambientales y además es un productor integrado verticalmente, lo que quiere decir que Magnesitas Navarra tiene sus propios depósitos de mineral, mineral que es base para la producción del óxido de magnesio. En la actualidad la sostenibilidad se constituye como uno de los ejes básicos de nuestro plan estratégico, pero también en el plan de gestión del día a día en todas nuestras operaciones. No solo son las operaciones diarias, sino también los proyectos que vamos a desarrollar en el medio y largo plazo los que son analizados bajo una perspectiva de sostenibilidad y viabilidad. El primero de ellos es el de actividad responsable y compromiso con el medioambiente. Ese compromiso lo plasmamos tanto en nuestras actividades extractivas, en nuestra actividad minera, como en nuestra actividad fabril. Además de este grupo de objetivos enfocados en nuestras actividades extractivas, tenemos otros tantos con base en nuestras actividades industriales. Dígase el fomento de uso de la biomasa, dígase en proyectos que mejoran la eficiencia energética de toda nuestra instalación, o el histórico fomento de actividades de investigación y desarrollo, en este caso a través, por ejemplo, de participación en grandes proyectos europeos como el Five Refract. Efectivamente, Magnesitas hace muchos años optó por la excelencia en materia de buen gobierno a través del diseño de un programa de cumplimiento normativo que cumple, evidentemente, con las exigencias normativas nacionales, con las del grupo Rullier al que pertenecemos, y las mejores prácticas disponibles de la OCDE. Todo ello a través de una política de incorporación local que permita el acceso a puestos de trabajo, de empleo, de calidad, a los jóvenes de nuestros valles, en los valles en los que operamos, y nuestro plan de compras locales que permita precisamente tener acceso a nuestras actividades a subcontratistas, proveedores, a nivel regional. Y finalmente, el cuarto eje es el compromiso con el talento. Las personas tienen que estar en el centro de todas las organizaciones y para nosotros, sin duda, como para cualquier organización, como decía, es el activo más valioso. Creo que hemos diseñado un proyecto minero excelente desde el punto de vista social y desde el punto de vista ambiental, capaz de generar empleo y riqueza y bienestar en las zonas en las que desarrollamos nuestras operaciones, en los valles de Erro, Esteríbar y Batán en particular. Muchísimas gracias a Cámara, muchísimas gracias a Caja Laboral por este reconocimiento para todas y cada una de las personas que formamos parte de la familia Magna, pero también a las personas que han conformado la historia de estos últimos 77 años ya.